Recién acabamos de terminar el concierto, así que emocionados, felices, un año muy lindo, muy agradable. Se sumaron muchos chicos, así que estamos bien. Estuvimos charlando con varios de los chicos, bueno, con Fernanda que deja la orquesta, que se va a estudiar directora de orquesta, vos fijate, te sigue tu carrera, vas a tener competencia. No, no, sí, se va a estudiar a La Plata, así que estamos todos también muy contentos. Y también hay otros chicos que, bueno, van a hacer otras carreras que nos dejan. Bueno, Primo, Jaime, también Lucía, que están, bueno. Bueno, por ahí renovación porque vemos chiquitos ahí que han comenzado también en esta tarea. Sí, sí, estamos perfilando eso, a los más chiquitos, todo el trabajo para que sembrar y que se vean los cultivos. ¿Ha sido importante este año? Sí, muy importante, fue un año muy intenso. Bueno, Daniel, ¿cómo estás? Contentísimo, contentísimo porque, bueno, vos viste cómo responden los chicos. Los chicos, el énfasis que le ponen, el compromiso, el respeto, la responsabilidad con que se toman todo esto. Obviamente, este recambio que tenemos, en el fondo, cierta melancolía nos genera, pero el hecho de que ellos sigan relacionados a esta disciplina realmente nos enorgullece. Así que, además de que ellos se lo plantean como un objetivo, como algo que va a formar parte de su acervo en la vida, también ellos fueron y son guías de los chiquitos que se vienen. Nosotros mostrábamos a los más chiquitos que se incorporaron este año a la orquesta. Así que, el hecho de que se pueda compartir unos con otros, a ambas franjas etarias le genera un compromiso y una dedicación que realmente es, como yo digo, es parecido a lo que pasa en las sociedades, ¿no? Los unos se alimentan, se nutren de los otros. Así que, contentísimos y, por supuesto, con ustedes que siempre, toda la comunidad que nos demuestra, nos devuelve con el respeto, con el silencio en el concierto, con el interés, con la emotividad que le pone a cada finalización de obra. Realmente es una forma de emocionarse todo lo que pasa. Bueno, felicitaciones a los dos y ojalá que sigan los éxitos del año que viene. Muchísimas gracias, esperamos eso. Ya saben que a partir del 3 de marzo nosotros vamos a estar trabajando, vamos a tomarnos esta última semana para despedir el año con los chicos, vamos a hacer un almuerzo, vamos a indicarles cómo es la manutención del instrumento, haciendo una jornada de limpieza y demás en nuestra sede, que tan gentilmente nos cede el municipio. Así que, bueno, terminando el año de la mejor manera, para empezar con todo, el marzo del 2017 y esperando a todos los interesados, porque tenemos la ventaja de haber logrado conseguir instrumentos para poder incorporar todavía a todos los chicos de Torkins y de la región que se quieran sumar a nuestra orquesta.